hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también la de la máscara la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo el vídeo de cuáles fueron aquellas fragancias que estuve adquiriendo en el mes de mayo ya que pues me retrasé un poquito mil disculpas pero aquí estoy tratándome de poner al corriente con esta serie de vídeos de esta lista de reproducción de las fragancias que estuve adquiriendo cada mes así que cuáles fueron las fragancias que adquirí en el mes de mayo en el mes de mayo hermosura se estuve adquiriendo cinco fragancias y cinco fragancias del catálogo así que bueno vamos súper rapidísimo para compartirles cuáles fueron las que adquirí bueno la primera es la de yafra que es la pastel bomb esta fragancia que salió para celebrar el 10 de mayo comúnmente pues estas fragancias salen ahí en esas fechas verdad para celebrar lo que viene siendo el 10 de mayo las que en el mayo son para eso para celebrar el día de la mamá y esta fragancia tiene toques de mandarina jazmín y ámbar blanco ya les tengo reseñita de ella para que vayan y chequen el vídeo completo ahí en la lista de reproducción reseña de perfumes una fragancia que no es nada económica pero bien vale la pena adquirirla la estuve adquiriendo hermosuras en ese mes de mayo también la que estuve adquiriendo fue la suite honest y magical que estas fragancias salieron digamos en ese mes pero posteriormente salieron más adelante en el catálogo ya casi para el mes de junio porque yo la estuve recibiendo gracias a las revistas de algún contigo que son por medio de las cuales este podemos adquirirlas antes que el público a un costo menor y pues que saben que son revistas exclusivas para representantes de agón esta fragancia su don estirmosuras es muy rica viene a sumarse a lo que viene siendo la colección de la suite honest y pero ésta lleva por nombre mágical y es de la familia floral fruta la madera tiene notitas de bergamota y tiene toques avainillados también muy muy rica pero los invito también a ver la reseñita de ella después hermosuras también estuve adquiriendo la fragancia del catálogo de abón que es la exotic waters es que abón sacó muchas fragancias en esa ocasión y ésta también venía a sumarse a la colección de las exotic waters pero ésta lleva por nombre magic tulum así como lo oyen magic tulum son fragancias bifásicas esta colección de las exotic squares que al mezclarse pues se forma un solo aroma tienen notitas de frambuesa flor de magnolia y tiene unos toques caribeños tiene unos toquecitos saladitos dulcecitos y es de la familia olfativa floral oriental afrutada también la estuve adquiriendo en este mes de mayo hermosuras y las otras dos fragancias que también estuve adquiriendo fueron unas hermanitas que son las de la secret fantasy que está ahí se le cayó la tapita hablando encuerando estas fragancias hermosuras que vienen a sumarse a la colección de la secret fantasy porque ya tenemos las otras dos que ya les compartí también reseñita vídeos sobre ellas y pues viene a sumarse truth y dare que no sé si así se pronuncia en verdad pero así se las estoy mencionando yo ya les hice el videito de abriendo perfumes pero de estas sí creo que no les tengo recién hermosuras y pues déjenme les digo que ambas fragancias son sumamente deliciosas y lo que viene siendo pues esta de color rosita que es la truth que es la que viene siendo como lleno yo lo veo como que más para el día es de la familia olfativa floral frutal también tiene toques de almizcle y pues destaca mucho su notita de peunia tiene ese toque floral también tiene un toquecito dulcecito este refrescante un aroma muy delicioso y junto con lo que viene siendo la de tare que viene en un color moradito que está la veo como más nocturna como más seductora más misteriosa y que también tiene esos toquecitos de lo que viene siendo dulcecito y acarameladito y pues que tiene un toquecito ahí como amorita tiene notitas de musgo también tiene notitas de lirio y pues es una fragancia como les digo muy misteriosa la siento más nocturna es amaderada es brutal y pues así hermosuras estas fueron las cinco fragancias que estuve adquiriendo durante el mes de mayo como ven fueron pues sí algunas que estuve adquiriendo en este mes y déjenme saber en los comentarios ustedes también adquirieron estas fragancias en ese mes de mayo o quizás después o cuáles fueron las que compraron en ese mes aún se acuerdan y pues de antemano muchas gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye